El acelerado deterioro de la seguridad del país es evidente. Para que la construcción de paz sea posible, se requiere primero garantizar las condiciones de seguridad, enfrentando las diversas estructuras criminales, sometiéndolas a la justicia y protegiendo a los ciudadanos de todas las formas de violencia y criminalidad. En los últimos meses se ha registrado un aumento en las afectaciones tanto en lo rural como en lo urbano. Se han incrementado las extorsiones, los secuestros, los confinamientos, los desplazamientos forzados, las masacres, los asesinatos de líderes sociales, el reclutamiento forzado y la utilización de niños, niñas y adolescentes. Hace más de una década no veíamos una toma simultánea de municipios por parte de grupos criminales. La política de paz total del gobierno prometía resolver la violencia negociando con grupos armados, otorgándole reconocimiento político a estructuras criminales que no deberían tenerlo y estableciendo ceses al fuego que les ha permitido a estos grupos fortalecerse, expandirse y consolidar su poder territorial. Además, sin una ley de sometimiento que brinde un marco jurídico adecuado para adelantar diálogos con los grupos delincuenciales organizados o de alto impacto, no es claro cuál es el sentido de los procesos iniciados en distintas zonas del país. Los principales problemas de la política de paz total se evidencian en primero, el debilitamiento de las capacidades de la fuerza pública y la evidente falta de liderazgo que ponen al país en una situación de riesgo. Segundo, la falta de resultados concretos en las negociaciones. No se ha logrado definir la desmovilización de los grupos armados ni la dejación de armas, ni el restablecimiento de los derechos de las víctimas. Tercero, la falta de estrategias que combinen las negociaciones de paz con una política clara que garantice las condiciones de seguridad en los territorios mediante el uso de la fuerza legítima del Estado. Estos problemas han sido en gran medida el resultado del apaciguamiento del gobierno que ha permitido que los grupos armados ilegales expandan, aumenten sus fuerzas y se fragmenten en subestructuras dificultando las negociaciones debido a la falta de unidad y mando y representación clara en las mesas de diálogo. No se puede permitir que la paz total sea instrumentalizada por grupos criminales para legitimarse. Se ha puesto la participación como una de las prioridades de las negociaciones, pero ¿cómo garantizar que las comunidades participen en áreas con presencia de grupos armados? Esto representa un riesgo significativo, ya que su participación podría no ser libre ni voluntaria. Quienes participen podrían ser presionados para legitimar intereses y proyectos políticos de estos grupos bajo la coacción, comprometiendo su seguridad y autonomía. ¿Qué pasa si lo que las comunidades quieren es exigir la retirada de estos grupos criminales? ¿Se irán del territorio? ¿Dejarán las armas? La consolidación de la gobernanza criminal es otro riesgo adicional. Los acuerdos para las transformaciones territoriales en medio de las negociaciones podrían permitir que los grupos armados controlen el gobierno local en las regiones, haciendo que el Estado termine por legitimar una cogobernanza armada. ¿Qué hacer ante este panorama de incertidumbre e inseguridad en el país? Resulta indispensable replantear la política de paz total, reconociendo sus fallas y evitando que los grupos criminales se fortalezcan. Se requiere con urgencia priorizar las inversiones para desarrollar las capacidades que requiere la fuerza pública para controlar el territorio, enfrentar a los grupos armados y delincuenciales organizados y las economías ilícitas que controlan, garantizando su judicialización y desarticulación para afectar sus centros de poder criminal. Estas medidas de seguridad deben venir acompañadas de la presencia efectiva y legítima de las demás entidades del Estado para responder a las necesidades de la población civil. Las comunidades más vulnerables se están viendo afectadas por la violencia y la falta de seguridad. El enfoque de transición hacia la paz no puede convertirse en una perpetuación indefinida de la violencia armada. El país pagará un alto costo si la inseguridad sigue en aumento. No podemos volver a una situación crítica como la que vivíamos en 1998. El país pagará un alto costo si la inseguridad no puede convertirse en un alto costo si la inseguridad no puede convertirse en un alto costo si la inseguridad no puede convertirse en un alto costo si la inseguridad no puede convertirse en un alto costo si la inseguridad no puede convertirse en un alto costo si la inseguridad no puede convertirse en un alto costo si la inseguridad no puede convertirse en un alto costo si la inseguridad no puede convertirse en un alto costo si la inseguridad no puede convertirse en un alto costo si la inseguridad no puede convertirse en un alto costo si la inseguridad no puede convertirse en un alto costo si la inseguridad no puede convertirse en un alto costo si la inseguridad no puede convertirse en un alto costo si la inseguridad no puede convertirse en un alto costo si la inse